En un río de aguas hervidas que pasa por la colonia 1 de Julio, zona 5 de Misco, fueron localizados los restos humanos de una mujer que estaba desaparecida. En el lugar se encontraba el torso, la cabeza y las dos manos. Las autoridades del sistema penitenciario fueron alertadas sobre posibles inconformidades de 150 reclusos, quienes protagonizaron una revuelta en la cárcel preventiva de delitos menores y faltas de la zona 18. Se identificó a los reos Bayron Humberto Vargas Sosa y Banner Adilcal Morales Silva como los que encabezaron los hechos. Hillary Clinton y Donald Trump arrancaron este sábado los tres últimos días de campaña presidencial en Estados Unidos, con visiones claramente opuestas del país, con una celebración al optimismo de un lado y denuncias de una corrupción generalizada del otro.